Tienes un minuto. Para ti los que hagan falta. ¿Quieres que te invito a una copa? Que sea doble. Veo que esta reunión promete. Sí. Bueno, ¿y qué te trae por aquí? Porque la última vez te mostraste tan tajante. Sigo siendo una persona tajante. Muy bien. Pues, ¿qué necesitas de mí? Se trata del cliente del que hablamos anoche. Tordecilla. Mira, creí que después de la salvajada que le hizo a Abigail tendría la decencia de desaparecer. No me digas más. Quiere volver a contratar el servicio de alguna de tus chicas. Pero, ¿quién te ha dicho eso? Mi experiencia en el negocio. Los hombres somos como los niños. Si nos portamos mal y no se nos castiga, volvemos a portarnos mal. Eso es precisamente lo que está haciendo. No para de llamar. De dejar mensajes. ¿Pero tú qué te esperabas? Le ha pegado una de tus chicas y no has hecho nada. Te ha perdido el respeto. Y ya te advierto de una cosa. La impunidad no es lo peor de todo. ¿Qué es lo peor de todo? El boca, oreja. Ya te lo he dicho. Cuando los amiguitos de Torrecilla se enteren de esta historia van a querer jugar al mismo juego con tus chicas. No es eso lo que yo ofrezco en mis servicios. No me había pasado nunca. Dios mío, Diana. En este mundo, lo que no se castiga, se permite. No voy a permitir que ese malnacido vuelva a poner un dedo sobre alguna de mis chicas. Quiero que reciba un buen escarmiento. Al fin estamos de acuerdo. No empieces a regodearte porque doy media vuelta y me voy. Diana, quiero ayudarte. Torrecilla no es un trabajillo más. Es un hueso muy duro de roer. Ya te lo he dicho. Mira, te voy a decir una cosa. Da igual cómo sea el traje. De algodón, de seda. Debajo solo hay huesos. Y los huesos, crash, rompen todos igual. No quiero un hueso roto, ni una lesión de médula, ni que le toques órganos vitales. Vale. Pues cuando le vea le doy un abrazo. No. Quiero que entienda muy bien el mensaje. Que sienta miedo. Que sepa lo que eres capaz de hacer. Pero sin ir al hospital. Ni dejarle heridas que provoquen preguntas. Pues podrá hacerlo. Pero va a ser menos divertido y menos contundente. Tú haz lo que te he pedido y tal vez podamos empezar a hablar de una supuesta asociación. Muy bien. ¿Por nuestra primera colaboración? La primera de muchas, espero. Ya veremos. Gracias.